El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 42-28 Super Astro Sol para este sábado 23 de abril. Supervisan nuestro sorteo de legados de coljuegos y Super Astro, juegan ya las baloteras. Apostadores, mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo ganadores, atentos, 0, 9, 1, 4. El signo es, Tauro, verifiquemos ganadores, Super Astro Sol, 0, 9, 1, 4, Tauro, 10, 0, 9, 14, Tauro, 0, 9, 14, Tauro delgado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.